Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy volvemos con Deliveras de Moon, nos habíamos quedado en que íbamos de camino a la base donde había pasado el problema, a ver si lo podíamos arreglar, donde estaba el generador, y habíamos cogido el monorail, pero en una base intermedia nos hemos quedado atrapados y no funciona más, parece que las vías están bloqueadas o algo así. Así es que bueno, bienvenidos, vamos a ver, vamos por partes, este no se puede tocar, esto está muy oscuro, algo por aquí importante, no lo sé, está todo un poquito como, a ver, oh, aquí interactuar, vale, no tenemos código, necesitamos encontrar un código a saber cómo narices, cámara de la no sé quién, aquí no hay nada, eh, inspeccionar, ¿qué pasa aquí? Space Tech Magazine, ok, muy bien, tampoco nos vamos a poner a leer la revista, ¿esto qué es? ¿dónde se puede coger? Vale, y aquí hay más lore, vale, vamos a ver, vamos a observar. A todos los colonos de Copérnico 1, esto es una evacuación, el reactor de Tombow ha sufrido un fallo crítico, vamos a evacuarnos a la base lunar Copérnico. Eh, cálmate, ¿quién te ha enviado? Estamos aquí por órdenes del oficial del Consejo Lunar, ¿el Consejo Lunar? ¿Vas a algo raro en la red MPT, Frank? No tengo nada fuera de lo común, Tombow parece encontrarse en buen estado, ¿podrías explicárnoslo un poco antes? Es por vuestra seguridad, el Consejo explicaría la situación cuando todos los colonos lleguen a la base lunar. Así que MacArthur manda ahora, ¿eh? No hay tiempo para esto, lleváoslo. Ajá, o sea, están tomando el control por la fuerza, así que... Vale, tripulación de MacArthur, procedemos a la fase 2. Bueno, vale. Buen trabajo, esperad a que crucen el puesto número 1. A ver si es cuando llegue la segunda tripulación de evacuación, cambio y corto, ok. Pues ahora, vamos a leerlo y nos enteramos mejor. Un grupo operativo enviado por MacArthur, ya sabéis que MacArthur era esta especie de agente de seguridad que había tomado el control más o menos por la fuerza, eso es lo que parece. Un grupo operativo enviado por MacArthur fuera de la tripulación del puesto remoto a acompañarles a la base lunar, en la que MacArthur está reuniendo a todos los colonos para prepararse para Outward, que seguimos sin saber muy bien qué es Outward. Tras enviar a la tripulación y un paquete importante a la base lunar, se ordena al grupo operativo que permanezca en el puesto remoto hasta que llegue el segundo grupo operativo, grabado el 22 de septiembre del 2054, 6 horas antes del apagón. O sea, que antes del apagón ya estaban tomando el control, o sea, que tiene toda la pinta de a qué ha sido, como ya sabíamos desde el episodio anterior, provocado por MacArthur y su gente, al menos eso pensamos, ¿no? Eh, vale, a ver, ¿cómo? Frank Wilson, Sony Hume, ah, Frank estaba aquí, ok, esto es importante, y otro código más, necesitamos dos códigos, ok, aquí, no, 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 esto está, los platos sin hacer, todo de por medio, esto parece, parece el piso donde vivía yo con mis amigos, a ver, Bueno, pues nada, vaya, más lore, más lore, vamos a ver. Mientras busca esta forma alternativa para llegar a la reacción, espera, he viajado hasta este punto remoto desde la base lunar, está diciendo la tía, está, donde me enviaron para investigar el apagón con mi compañero de expedición. La base lunar estaba completamente desierta cuando llegamos, y no pudimos reactivar a la MPT. Nos separamos y perdimos el contacto. Viajo solo hacia Tumbo para seguir investigando. Qué miedo, eh. La única pista es que pasó algo en la instalación del reactor. La entrada a la instalación del monorail está bloqueada. Así que voy a tener que encontrar esta manera de cruzar el terreno. Me hace la pena intentarlo. Es worth the shot. All right, ok. Let's keep going. Sigo sin encontrar ningún número por aquí, al menos a simple vista. Oh, mira qué guapo, tío. Vale. Trepar. Y estamos en un hangar. Vale, muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Enciende la linternita. Ruedas. Vale, es como una especie de garaje, ¿no? De taller. Esto no se puede abrir, que se vea. Sí, esto es un taller mecánico o algo así, ¿no? Un hangar. Más ruedas. Está elevado aquí. Oh, esto. Base de datos. Aunque se formó para ser ingeniería de software y no mecánica de hardware, Sara ha encontrado una forma de cruzar el paisaje tras cambiar la rueda de un vehículo lunar abandonado. Sin embargo, dado el alcance limitado del vehículo, no está claro cómo uno podría llevarla hasta la estación de Tombog. Oh, esta se murió de caminote. Holy shit. ¿Y aquí qué pone? Manual de mantenimiento. Muy bien. Estuve aquí arreglando un coche. Esto está elevado. Por aquí rampa. Es que lo digo porque aquí hay una escalera de estas. Esto es para subirlo ahí, seguro. ¡Ajá! Eso no es uno de los de... De enchufar agua ahí. ¡No, no, no, no! Mira. ¿Veis eso? No puedo señalarlo. Eso es de lo que se corta, tío. Vale, pues tengo que subir esto. Ahí arriba. Seguro. ¿Estamos así? ¿No puedo? Ah, vale, sí, sí. Bueno, y si giras un poco, ¿qué tal? A ver. Un poquito más, un poquito más. Yo creo que hay que subirlo ahí arriba. Oh, ahí no me deja ya más, tío. Y por aquí no hay rampa. Shit. Bueno, vale, pues por el otro. Está clarísimo. A ver. Oh, tampoco me deja por esta rampa. Buah. Oh, oh. Se ha quedado atascado todo. Ahora. O sea, ¿esto es el máximo? What? Bueno, a lo mejor el láser da. O a lo mejor lo tengo que hacer con el robotito este. Ah, va a ser con el robot. Es que como si no lo puedo subir, tío, tiene que ser con el robot por pelota. No, esto es el tope. No llego, ¿no? Ah, sí llego. Pues bueno, debuti, ¿ves? Sabía yo, sabía yo. Pues yo me he criticado. Ah, y con el robot vamos a entrar. Esto es como un conducto de ventilación, ¿no? No sé muy bien dónde estoy yendo, pero me imagino que estamos... Que tengo que encontrar el... ¿Cómo se llama? El... El código. O los códigos. O son varios. Vale, ¿cómo era esto? Ah, eso. Para ir arriba. Oh. Este para adelante. ¿Esto no tiene luz? Ah, vale. Que esto también tiene lucecita igual. ¿Por aquí no es? Pues por aquí. Conducto de aire acondicionado. De lo que carajo sea esto. De ventilación. Ok. ¿Dónde me estás llevando, Eish? Oase, o como carajo te quedo... Eh, 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 eh. Ah, ahí hemos estado antes. Yo al final ya no me he dado cuenta si he venido antes por aquí o por dónde carajo. Me he perdido. Tengo la orientación en el orto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Matterfucker! 1-8-8-1. Ok. No lo puedo apuntar ni nada. Ok. Bueno. 1-8-8-1. Ah, esta es la puerta de donde estaba lo de Frank. O sea, que aquí es donde estaba el tal Frank este, ¿no? A ver qué más hay por aquí. Aquí se puede continuar. Pero espérate, antes de ir por ahí... Por ahí también se puede ir. ¡Ja, ja! Por aquí no. Pero por aquí sí. 1-8-8-1. 1-8-1. 1-8-1. 1-8-1. 1-8-1. El turrón más caro del mundo. Vale, espérate un momentito. ¿Dónde mierdas estoy yendo, tío? Creo que estoy volviendo, ¿no? O esto es otro lugar. Creo que estoy volviendo. Not that I care. Sí, estoy volviendo, ¿no? Afirmativo. ¡Hey, buddy! Vale. 1-8-8-1. 1-8-1. 1-8-1. 1-8-1. A ver, vamos. A ver si trepas igual de rápido que bajabas, ¿eh? Cabrón. Vale. 1-8-1. Y está apuntado dentro del despacho del Frank este, ¿vale? Dependencias de dormitorios. Va, es el dormitorio, ¿no? Este es el de Frank, ¿no? Vale. Venga, interactúa. 1-8-1. ¡Yay! Se fucking amo. A ver. ¿Trabajar aquí? Sí, interactúa. ¡Wow! Vale. Maslore dice... Hola, Edgar. ¿Va todo bien por Reynold? Me pediste que te avisara cuando MacArthur y Johansson viajasen a... Otra vez. Acaban de pasar por esta estación y deberían llegar a... Pronto. Espero que esto te ayude con lo que sea que intentes hacer. Ok. O sea, que ya fueron ellos. Esto fue... No sé cuántos días antes del apagón. Esto lo escribió Frank. Frank. Eso es bueno. Muy bueno. Hay un patrón y estoy a punto de sacarlo a la luz. Solo necesito algunas respuestas finales. Gracias, Edgar. Vale, Edgar. Buena suerte. Frank. Está pasando. Lo sabía. Tres monorraíres han salido de Tombog. Uno hacia Hewins y los otros dos hacia la base lunar. El primer tren es la base lunar debería llegar enseguida a tu estación, pero el segundo no llegará hasta que consiga respuestas. Esta es la clave, Frank. La clave para entender lo que el Consejo lleva tanto tiempo planeando. Estoy cerca, Edgar. Bueno, pues está cerca tú. Yo todavía no sé muy bien cuál es el plan de ellos. No estamos aquí. ¿Para qué queríamos entrar aquí? Oh, el BB ahí puede activar algo. Tendría que haber hecho esto antes. Pero este simplemente la salía de aquí. O sea, ¿what? Voy a tener que meter por ahí otra vez. Por ahí ya está. ¿Es la vuelta o qué carajo? Pues no lo entiendo. A ver, ¿qué carajo tengo que hacer y por dónde, tío? Oh, espera, a ver. Meccionar Moon Man. Ok. Puede ser el mismo número para la puerta esa grande que habíamos visto al principio. Lo voy a guardar. Recoger, ¿vale? Por si acaso, se me olvida. No termino de saber muy bien. Hombre, por ahí se puede entrar otra vez con el robot. Hacia allá abajo habíamos ido, seguro, tío. Ah, no. Déjame ver todo por aquí bien. Aquí es por donde hemos venido. Vale, oriéntate primero. Eso es. Por aquí habíamos entrado. Aquí está el monorraíl. Mil ochocientos ochenta y uno. Vamos a ver. Mil ochocientos ochenta y uno. Ah, vale, perfecto. Abrir puerta monorraíl, ¿no? Estado de la red MPT desactivada. Energía de la estación activada. Estación de monorraíl desactivada. ¿Cómo? Realice comprobación de mantenimiento manual. Joder. Desbloquear mantenimiento. Mantenimiento desbloqueado. A ver. O era por aquí. Vale, vale. Pues esto es lo que había que hacer. A ver, analicemos esto. A ver qué información me dan. Dice, potente y abundantemente presente en la luna del Helium 3, se consideraba la clave para resolver la crisis energética de la humanidad. Puesto que se extrae y procesa la instalación de Tombog, trasladar este recurso fuera del reactor de Tombog es algo que el Consejo Lunar casi nunca permite. ¿Vale? Y aquí hay un poco. O sea, esto a lo mejor lo han traído los de MacArthur. Gentucilla esta. Falta un traje. Lo habrá cogido nuestra amiga. Nos va contando todo. Vamos a analizar esto, a ver qué nos cuentan. Eso es la Santa de Apago. Tripulación. Han llegado de paquete de heli personales del puesto de Comate Copernicus a la base lunar, señor. No obstante, no se ve aún la tripulación de Evacuación 2. Hemos intentado ponernos en contacto, pero no responden. ¿Cómo debemos proceder? Cierra la puerta y ve a la base lunar. El combustible tiene que estar ahí antes de que lleguemos con los evacuados a the Tombog. Señor, la otra tripulación no llegará a tiempo si hago eso. Se perderán el lanzamiento. Ya conocía los riesgos. Cierra la puerta ahora. Oh, shit. Sí, señor. Ok, esa puerta de ahí. No sé muy bien qué carajo pasa. Y esa fue la puerta, ¿no? Que cerraron. Entonces, unos llegaron a la evacuación. ¿Y dónde están los cadáveres, tío? ¿Y esto también es otra cosa? No, esto parte de lo mismo, ¿no? Aquí no puedo interactuar con nada. No está bien claro lo que tengo que hacer, ¿no? Ok, vamos para afuera. Este no tiene problemas de oxígeno ni nada. Ok. Vale, energía ahí. Pues esto va a ser un puzzle, ya verás tú. Espera. Voy un poquito más así y así ves lo que está ocurriendo aquí. Se da al 4. 1, 2, 3, 4. Pero este activa el 4. O, bueno, da energía al 4, ¿eh? Y ahora me los apaga. Y este... Me va a apagar el primero, ¿no? No. Puta, qué puto lío, ¿no? Vamos a ver, volvamos. El 1 da al... 1 y el 3. Y hay 3 posiciones por cada uno de estos, entiendo, ¿no? Este va al 4 seguro. ¿Y este a dónde iba? Vale. Este... Vale. Un momento. A ver, a ver, a ver. El 1 iba. A estos 2. ¡Ay, claro! Qué putada, porque... Este es el para el 1 y el 4. Ah, bueno, claro. Espérate, que hay 3 posiciones. Está azul, que yo me imagino que lo que necesitamos es azul para todos, ¿vale? Tiene toda la pinta que es azul para todos, ¿vale? Eso os juro. Dame un poco más. Hostia, ¿hasta dónde me puedo ir, macho? No sé si me deja irme más lejos. Hostia, que me deja irme donde me dé la gana por toda la luna. Qué guapo, ¿no? Bueno, vale, vamos a ver. Hay 3 posiciones. Azul, amarillo y rojo. Del arrojo se pasa al amarillo y del amarillo al azul y del azul al rojo. Y cada uno activa una cosa diferente. Pues aquí vamos a estar hasta el día del juicio final. Vale, repetimos. Esto me lo debería apuntar, pero como soy un puto vago, vamos a ver. El 1A para... El 1, el 2 y el 3. Seguro, ¿no? El 1, el 2 y el 3. El 2... El 2 y el 4. Y ahora tenemos el problema de que este de aquí ya me ha jodido, ¿eh? Joder, qué puto lío. Oh, 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 espérate, que creo que lo tengo. ¿Este es el 2 y el 3? Vale, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo. A ver. Azul... Vale. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Este solo es el 2 y el 3, ¿vale? Ya está. ¡Tarán! Fácil, fácil, fácil. Tampoco ha sido tan difícil. Supongo que ya está. De tener control. A ver. ¿Y ahora qué? Ah, ya está abierto aquí. Vale. Prosigamos. Bueno, aquí toca oxígeno. Ay, estoy respirando hondo como si tuviera que aguantar la respiración en la vida real, ¿sabes? Vamos a... Alerta sin oxígeno. Encima vamos así. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer aquí? Esto era como una puerta. No tengo ni puta idea de qué tengo que hacer, tío. A ver, tío. No entiendo. Vale, ¿y para qué quería yo salir aquí? ¿Y se puede ver? Está la puerta y está la otra puerta, pero es que no... O sea, no lo entiendo. Tengo que meter otra vez. No entiendo absolutamente nada. Métete un momentito dentro. Coge oxígeno y vamos a leer las cosas. ¿Bien? Ves para ahí. Vale, vamos a ver. Dice... Usa el monorail para abandonar el puesto remoto de Copérnico. O sea, la puerta... Ah, a lo mejor simplemente tengo que volver ahora, ¿no? Supongo o qué. What the fuck. ¿Ya está? A lo mejor esto es todo, ¿sabes? Y ya puedo... ¡Uy! A otro lado. Anda, pues si la puerta era eso, ya está abierto. Vale, o sea, era esto. Perfecto, perfecto. Ya decía yo. Digo, igual me quedaba activar alguna palanca y tal. Pero no, no, no. Ya está restablecida la energía. Ya con esto se abre la puerta. Vale. Pues vámonos. Logro desbloqueado abriendo camino. Vale, pues vamos a Tombog. O como carajo se pronuncie eso. Y a ver qué podemos hacer allí, tío. Monorail. Monorail. Creo que es un poco excesivo poner un monorail entre estaciones de la luz. Bueno. En sentido por seguridad, pero... Mucho pasajero no iba a tener esto, ¿no? Digo yo. Bueno, pues nos acercamos cada vez más a saber qué carajo ha pasado aquí, tío. A ver. Es que bonito, ¿no? No tengo nada que hacer. ¡Ey! Así. Irse. Acceso a la vía de Tombog denegado. Comunicaciones con el operador de base más cercano. Deshabilitadas. Consulta al operador cuando llegue a la base del cráter de Reynol. Joder, otra vez. No vamos a llegar. Fíjate, ¿eh? El Tombog bloqueada. Cambio de vías para evitar colisión fatal. Oh, shit. ¡LT! ¡Oh, no, no! No, no, muy tarde, muy tarde, muy tarde. Vale, vale. No me ha dado tiempo, digo. ¿Qué dices y qué quieres que haga? Cuando me... Que le dio leerlo ya, era demasiado tarde. Vale, vale. Accidente. A Tombog no se puede. También no está muy bien diseñado eso. Que el giro esté justo ahí en el último momento, ¿sabes? A ver, estoy dando al LT, 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 LT. En último momento. Estoy un poco en plan, what the fuck, ¿sabes? En último puto segundo, tío. ¿Y ahora qué? Derecha. Hostia, ya la turbo, ¿eh? Interactuar, interactuar. Oh, shit. ¿Qué quieres que haga? Freno de emergencia. Accidentaco de los gordos, además. Accidente ferroviario. Este juego está muy chulo. Está contando una historia muy bien. Ah, hostia, que no. Tendría que haberle dado antes, ¿no? Vale, vale, vale. Tres, dos, uno. Venga, venga, venga. Vale, luego es a la... A la esta. Derecha. A ver. Ok. Hiper velocidad. Venga, vamos, vamos. No sé si tengo que dar yo algún puto botón. Aquí no me pone que dar ninguno, pero... Vamos, que te da tiempo. Sí, sí, le da tiempo, le da tiempo. Por los pelos de Roberto, vamos. Ponk. Ok. ¿Cómo tiene que oler dentro de ese traje? Por la mamá. Piénsalo, eh. Piénsalo por un momento. Hostia, corre. Que nos ahogamos, tú. Por otro lado. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, worth checking. Tiene que haber un botón, ¿no? Oh, shit. No me deja... Oh, objetivo. Activa la cámara de descompresión para llegar al centro de control. Ya, pero... Pero, hijos de puta, ¿cómo? No funciona eso. Oh, shit. Vamos. Arreglámelo. Sube por ahí. Corre dos minutos. Tenemos tiempo, yo creo. Joder, shit. ¿Más mierda esta? Hay oxígeno ahí delante, lo he visto, eh. Se va a actuar. ¿Y ahora qué hago? ¿What? Ah, vale. Que este está en rojo, vale. Y este está en azul. O sea, hostia. Pues tenía que haber cogido el oxígeno antes, eh. Como había que hacer mucho más mierda de esta. Espérate. Creo que con esto va a ser suficiente, pero bueno. Ahora, 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 ya, ahora, ya, ahora, ya. Holy fuck. ¿Y qué carajo quieres que puto haga, tío? ¿Hay algún botón para agacharse? Yo no lo sé. ¿Va a ser con nuestro amigo el placer este? Hostias, vamos a morir, eh. Vale, por aquí no es. Había oxígeno por todos lados y no lo estoy usando. A ver. Ya está, ya está, ya está. ¡No! 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 Voy a morir de dos maneras, eh. ¿Qué carajo hago yo ahora? ¿Si esto está desactivado, tío? Nada, voy a morir, voy a morir, voy a morir. No lo tengo. ¿Y cómo? Aquí hay más oxígeno. ¡No, que te caes! Eres gilipollas. A ver. No, eso no es. Nada, voy a morir, venga, va. No hay más oxígeno. Sí, pero vamos, que cuarenta segundos no es suficiente. ¿Y ahora puedo por aquí? Ahora no me deja otra vez, tío. Voy a morir, ¿vale? Simplemente estoy probando, tío. Hay que ir, ¿vale? Que no lo hemos hecho antes. Por el agujero ese. Vale, vale. Creo, creo que sé cómo puede ser, pero no estoy 100% seguro. Hasta luego, Mari Carmen. Muérete ya. Ok. Puto lío, ¿no? Por otro lado, joder. No me deja. No puedo. Tengo que romper todo esto. Vale. Vale. Que no hay botón para agacharse como tal. O sea, que ya tú sí te podrías agachar pedazo de cabrón, pero nada. Vale. No perdamos el tiempo en esto, mierda. Vamos, vamos, vamos. No, espera. Ay. Oh, mal. Oxígeno, alguien ve. Y es para abajo. Aquí no hay puto nada. Aquí tenemos... Lo voy a dejar ya abierto. Y sigo sin saber muy bien qué hacer. Bueno, esto está claro que hay que hacerlo aquí. Esto es para poder pasar. Creo que ya sé cómo... Pero claro. Ya sé cómo va, ya sé cómo va, ya sé cómo va. Creo que ya sé cómo va. Interactuar. Vale. Yo voy a poner a mi colega aquí en la puerta. Más oxígeno. Cógetelo ya. Y ahora me voy con el BB este, ¿ok? Yo activo esto. Vale. Me cambio. Ahora puedo venir hasta aquí sin morir. Y ahora con esto... Vuelvo a interactuar. Me vuelvo a cambiar. Ya puedo activar esto. Perfecto. Perfecto. Se descompresiona. Ya tengo oxígeno. Okidoki. Y ahora simplemente... Ah, mira, ya aparece él aquí. Digo, bueno, vale. All right. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Hola, Bibi. Cuéntame lo que ha pasado aquí. Cinco horas antes del apagón. De la nada. ¿Se sabe algo de la tripulación de Abak o de MacArthur? Nada. No hay comunicaciones. ¿Qué hemos estado pasando? Se ha ido la energía de las vías también. No sé. Démonos prisa. Llegar a la base lunar de Helio antes de que lleguen MacArthur y los evacuados. Nos dividiremos. Tú haces un informe sobre las vías y buscas una forma de restablecer los sistemas del monorail. Yo buscaré el operador para evacuarlo en el tren. ¡Vamos! Espera. Ahí está. La ventana a tu seis. Centro de control. Échale un vistazo al tren. Yo me encargo. ¿Qué? Muy bien. Pues no ayuda. No ayuda. No, no, no. No me estás. A ver aquí. ¿Qué pasa? No hay código. A ver qué pone. Bueno. Activamos monorail para escapar de la base. Valor del estado de la estación del cráter Reynold desde el centro de control. Tengo que llegar al centro de control. No me preguntes cómo. Pues no lo sé. Ahí tenemos uno para que pase el robot. De todas maneras, déjame intentar ir por aquí. Nada con lo que pueda interactuar, por lo que veo. Vamos a ver qué cuentan aquí. ¡Eh! ¡Oye, tú! Ha habido un fallo de instalación, Tombog. Hemos venido a evacuarte a la base Lunar Copérnico. Con el tren que ha quedado atascado en la estación. ¿Cómo podemos arreglar las vías? ¡Tenemos prisa! ¿Por qué estás aquí? Dijo Edgar. ¿Me has estado observando con esa cosa? ¿Vas hacia las bóvedas? Hey, Hunes. Todos están bámonos. Colón, estamos aquí por su seguridad. Ordenes oficiales del Consejo Lunar. Un responsable. Malas noticias. No vas a poder encenderlo. ¿Ha habido suerte por ahí arriba? Bastante mal. Está chiflado. ¿Cómo podemos llegar a la base Lunar lo antes posible? Si no hay trenes, tenéis que usar los escalabajos. Así podréis cruzar. Si es que podéis salir del cráter, claro. En la arena de ahí afuera es muy irregular. Muchas patas de escalabajo se rompieron intentando cruzarla. Pero hay un camino. Solía haberlo. Yo lo conozco. Lo he seguido muchas veces. Los vehículos... Vuelve dentro. He encontrado algo. Trae el paquete. A ver, nos dice. Segundo grupo operativo de MacArthur descubre que las estaciones de monorraíl en la base del cráter Reynold han sido saboteadas. Ansiosos por llegar a la base Lunar antes del reservado lanzamiento de Outward, el oficial del grupo operativo descubre otra forma de salir de la base militar incoherente mientras el incoherente operador se murmura teorías conspiratorias. Así mismo sobre el fallo de Huygens y el Consejo Lunar. Grabado el 22 de septiembre, cuatro horas antes del apagón. Bueno, muy bien. No me estás ayudando, ¿eh? Ahora creo que es donde he venido. Iro, 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 orito. ¿Esto lo puedo interactuar? Sí, a ver. ¿Te han visto ahí con MPT? Imposible conectar con la red de MPT. Eso ya lo sabíamos. Pilar de MPT no ha alineado a Reynold. Shit. Ya nos toca salir fuera. Energía de estación insuficiente pero para control remoto. Hacer a la superficie lunar desde la plataforma de vehículos. Shit. Está haciendo monorraíl. Desactivar energía insuficiente para activar monorraíl. Vale. No hay puertas de la plataforma. Abriendo. Ok. Ah, ya están. Hostias. Pero ¿y cuál es el jodido vehículo? ¿Qué tengo que usar? Eh, ok. Emperaciones en la superficie por aquí. ¿Y oxígeno otra vez? Oh, shit. Interactuemos. Oh, fucking. What the fuck? ¿Qué es esto, tío? Ah, hostias. Hostias. Que me está sacando así. Hostia, qué guapo, ¿no? Yo ahí había visto unas cosas en amarillo. Estaban brillando. Creo que es oxígeno. ¿Lo veis? A la esquina izquierda del agujero porque estamos bajando. Oye, ahí había uno de estos para investigar y todo. Joder. ¿Cómo que alinear esto? Hostias. Vale, vale. Esto ya lo sabemos más o menos cómo se hace. Al menos que haya cambiado. ¡Yay! ¡Cómo mola esto! Voy a alinear la una con la otra, entiendo. Esto mola. A ver. Entonces sabemos cómo funciona de la otra vez. Vale. Salgamos. Qué bonito, tío. Vale. Mira, actúa. Tenemos oxígeno. Ok. Ahí ya tenemos algo que está roto. De primeras. De primeras. ¡Ja! ¿Y qué cojones quieres que haga? Tiene que ser el Bibi, ¿no? Por huevos. Ajá. Qué guay, tío. Vale. Vale. Vamos para allá. Interactuemos. Sigamos para arriba. Son puzzles sencillitos, la gran mayoría de ellos. No tienen mucho que romperte el coco, la verdad. Operaciones de la superficie. De la base lunar. Vale. Aquí ya los... Perdemos oxígeno, ¿verdad? Así es que... Hay que ir rapidito. Pero me está gustando la historia, tío. Yo ya quiero saber qué carajo pasó aquí. Vale. Oh, oh. Tengo mucho interés en saberlo. No puedo... Tengo que saberlo. ¿Por qué el MacArthur este es tan hijo de puta? ¿Y dónde está Outward? ¿Qué ha pasado con él? ¿Por qué no hay ni un solo cadáver? ¿Por qué no hay nadie muerto aquí? Vale. Vamos bien, vamos bien. Y ya empezamos con las mías. ¿Puedo pasar? Ahora. Pasa. Espera de aquí. Vale, para aquí. Uh, uh, uh. Uh, uh. A ver, tranquilidad, tranquilidad. Que aquí no me está dando, joder. Para aquí, para aquí. Oh, no, 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 no. Error, error mío, error mío. Pasado cuando no debía. Vale, ahora me recupero, ahora me recupero. Solo ha sido un poquito de calor. Que pasas un milímetro y ya te pega la hostia, ¿eh? Ok. Vamos a alinear esta mierda. Lo que hay que hacer, ¿eh? Para salvar a la humanidad. Qué pesados, tío. Ahora actuemos con esto. Ok. Fuera de alcance, vale. Vale. Ya la explotación. ¿No? Sí, ¿no? Ya está. Okira, ok. Estoy esperando algo espectacular, pero de momento solo hechís pispitas. Oh. ¿Qué es eso? ¿Qué os está pasando? Oh, oh. Eso no. No pinta muy bien eso. Ok. Alerta, sin oxígeno no pasa nada. ¿Hasta qué pasa? Hostia, ¿y el coche? ¿Por qué no tiene oxígeno el coche? No me jodas, ¿y eso? Vamos, 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 vamos. No hay tiempo que perder. Salta ahí, salta ahí. Joder, salta. Un jeraco del que es mejor no caerse. Está muy torcido esto, ¿eh? Mierda. Justo lo que necesitaba. Ahí estamos. Dime que voy a coger un poco de oxígeno aquí, tío, porque si no estamos jodiditos, ¿eh? Dos minutos... Oh, shit, esto está abierto. Ah, no, no, no. Vale, vale, vale. ¿Vamos? Miró, se ha vuelto loco ahí contra la pared. Hostias, no. No hay oxígeno. Ni ahí tira por el suelo. Vamos a morir. Corre, joder, corre. Se supone que tendría que estar... Oh, vamos. Vale, pues estamos un poco como que muy jodidos, ¿no? No. Hostias. Hostias. Hostias, hostias. Pero bueno, ni lo he visto. Vale. Un minuto. Salto de... ¡No, ahora no! No, por el otro. Un minuto. Ah, estoy muy nervioso, ¿eh? Vamos, tío. Un minutito. Hostias, que te pone en tensión el puto juego. Y mira que sencillo, pero... A ver. ¿Aquí tengo oxígeno? ¿No? Ah, sí, sí, sí. Oxígeno recargándose. Vale, vale, vale. Ah, no, este es el tiempo que tengo para que termine... Para que no pegue el pedo. Vamos. ¿Pero actuar? Hostia, tengo medio minuto. Vamos. Encima perdiendo el tiempo. Ahí, soy gilipollas. No tengo ni puta idea de para dónde es. Tengo que girar para un lado, para el otro. Voy a apagar el otro. Ahí es. Justo estoy girando para el lado que no es. Muy bien, es cozor. Vamos, 15. Hostias. Me he pasado que esto gira de más. Qué cabrones, tío. He girado para el lado que no era. Vamos. Pues los pelos de Roberto, tío. Eso dice. Se activa aquello. ¿Puedo salir ya de un puto manurray o no? Sí, señor. Logro de bloqueado. Luce la oscuridad. Joder. All right. Ok. Activada. Activada fuente de energía local. Bien. Hostias. Hostias, no. Mi vehículo. ¡Oh! ¡Shit! Vale. Qué guay. Ya tengo que ir a pata hasta ahí. El oxígeno, que vas a morir. ¡Dude! Come on. Wake up. ¡Uf! No pinta bien, ¿eh? 20 segundos. Vale, vale. Aquí tenemos oxígeno. ¡Eh! ¿No hay más por ahí cerca que yo vea? No. Pues vamos, vamos, vamos. Vamos por allá. Mira, aquí hay más. Un poco más. Va, 40 segundos para llegar allí. De sobra. ¿Vale? Ok. De sobra, de sobra. No cunda el pánico. Está abriendo esto. ¡Oh! ¡Hostias! Esto ya no me lo esperaba yo, tú. Mejor hay oxígeno aquí. Mira qué bien. Interactúa. Interactúa. Vamos. Vale, ya está, ya está. Tampoco ha pasado nada. Bueno, tenemos activado esto, que es lo importante. Está haciendo monorail desactivado. Vale, pero ahora en teoría me va a tener que dejar... ¿Cómo? ¿No puedo? ¿No puedo? Interactuar con algo hace un segundo, joder. ¿Con el puto robot sería o qué? Ahora me deja. No suelo verlo, ¿no? Vale, red de MPT desactivada. Eso lo sabemos. Energía de estación activada. ¿Vale? Y la estación de monorail es lo que tendremos que activar ahora. Vale. Lo voy pillando un poco. Jesús, interactuemos. Vamos, parrea. ¿A dónde quiere que salga esta mierda ahora? Otra vez, al aire. Aquí estaría donde los vehículos, claro. ¿Pero dónde está? Ah, por ahí arriba, ¿no? Creo que es por aquí. ¿Dónde? Eh, nunca había llegado a mirar esto. Me gustaría verlo. A ver, que me cuente. Respondan. Transportador de él y a la base de una de vehículo. ¿Por qué el tren no va a funcionar antes de que se apague la MPT? Respondan. ¿Me reciben? Maldita sea. ¿De qué te ríes, Edgar? ¿Los cojones? Por primera vez lo sé todo. No más secretos. Y solo hacía falta un interruptor. Eso era todo. No le hagas caso. Salgamos de aquí. Tenía que ver. Ver qué tramabais. Y ahora lo sé. Helium 3, un billete fuera de serie. ¿Nos has dejado atascados? Déjale, no merece la pena. Tenemos que irnos. Solo tocar un interruptor y tú has hecho lo demás. No tienes ni idea de lo que has hecho. De lo que has puesto en peligro. Activa el protocolo de... ¡No! Activa el protocolo de multitudes. Control de multitudes. ¡No! All right. Ok. Creo que ya podemos ir para allá. Voy a ir a por más oxígeno. Porque quiero investigar toda esta parte, tío. Si me dejo algo o lo que sea, que no va a haber nada. Ya te lo digo yo. Un poco absurdo todo esto. Por aquí es por donde hemos venido. Volvamos. Volvamos para arriba. Hay más oxígeno en caso de necesidad. Tenemos minuto y medio. Aunque... Ahí estamos. No lo necesitamos. Perfecto. Solo tenemos que activar el monorail y salir de aquí. Solo, ¿eh? Bueno, de todas maneras, chavales. Yo creo que este es un buen momento para dejar este episodio aquí. Yo creo que estamos más cerca de ver el final de este juego. Lo terminaré. No os preocupéis. Pero no voy a subir un vídeo de esto todos los días, ¿vale? Entonces, cuando toque el siguiente episodio, pues ahí lo tendréis. Es una historia que dentro de poco sabremos cómo termina. Un besito para todos. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, como siempre. Y hasta la próxima. Bye, bye.